Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y creeré que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra Y ceniza la palabra La caricia más divina Y ceniza la caricia más divina Y ceniza la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva Cada instante nueva Cada instante nueva El agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba ¡Vacaba!